Y continuamos con más el cálamo hasta las 9 de la mañana, podríamos decir el cálamo especial de Ramadán porque ya estuvimos los fines de semana y hoy también obviamente ya terminamos el programa de 5 y media a 6 y 30, sábados y domingos y también como siempre desde hace ya 5 años de 8 a 9 de la mañana. Así es, especial de Ramadán y también especial del Día del Padre porque tenemos un mensajito en Facebook, a ver si los chicos me lo ponen y lo leemos. Con la consigna que era claro. Con la consigna, ahí está. Bueno, que citen un pasaje del Corán que mencione el trato hacia los padres y en este caso nos escribió Alex Harp que puso tu señor ha ordenado que no ordenéis sino a él y que seáis benévolos con vuestros padres. Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez, no seáis intolerantes con ellos y ni siquiera les digas un uf, que esa es una frase muy conocida, y habláis con dulzura y respeto. Trátales con humildad y clemencia y ruega, oh señor mío, ten misericordia de ellos como ellos la tuvieron conmigo cuando me educaron siendo pequeño. Esto es un pasaje de la sura 17 del Corán. Es cierto eso, porque a veces uno por ahí se despaciencia un poco con los padres, las relaciones son muy difíciles, pero siempre, siempre hay que tenerles paciencia. Sí, ni uf, hay que decirles. Esto tanto para musulmanes como no musulmanes, el Corán es una guía para toda la humanidad. Sura 17 del viaje nocturno. Y ya que hablamos de los padres, vamos a presentar a los de Román Colombo también, Nadia. Es así que en este caso, nos va a dedicar un informe sobre los padres. Lo vemos. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marjabam, bienvenidos. Dice Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dios, en el Corán, y que tratéis a los padres con la mayor amabilidad. Si uno de ellos o ambos alcanza la vejez durante tu vida, no les digáis uf, ni les apartes, y siempre dirígete a ellos con palabras cariñosas. En esta ley ya coránica, bueno, queda bien establecido el modo en que los hijos debemos tratar a nuestros padres. Fíjense, la palabra que usa, que ya le hemos dicho muchas veces, dice uf. O sea, uf es como, ¿qué me estás diciendo? O sea, ni siquiera el gesto ese, que eso es nada, al lado de lo que a veces sucede en cuanto a la reacción que tienen los hijos con los padres. En este caso se refiere al padre y a la madre. Hay alguna otra ley ya coránica en la cual, y en algunos hadices del profeta, que Dios le bendigre de la paz, donde queda establecida la superioridad de la madre sobre el padre. Pero en este caso, ya que hoy es el día del padre, vamos a hablar del padre. Y esta ley ya se refiere a ambos. Entonces, tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos los genes de los padres. Nosotros somos nuestros padres, ¿no? El maltrato hacia ellos, en realidad es un maltrato hacia nosotros. Si no hubiese sido por ellos, ni siquiera tendríamos la oportunidad de ser musulmanes y de transitar este camino para acercarnos más a Dios y para conocerlo más a Dios y el destino nuestro en la otra vida. Entonces, a veces uno escucha con mayor frecuencia entre la gente conocida de uno, que quizás con la madre tienen una buena relación, pero el padre tuvo un problema, me peleé una vez y hace mucho que no lo veo. Y bueno, todo un alejamiento, que ese alejamiento es muy negativo. Con los años que uno va teniendo y los errores que uno ha cometido en su vida, se da cuenta de que cualquier persona puede haber cometido un error. Entonces, desde el punto de vista del hijo, siempre tiene que ir adelante de nosotros el perdón. Por otro lado, es importante establecer que hablar de una paternidad responsable. O sea, que aquella persona joven o no joven, que de algún modo tiene la intención de tener un hijo, y si no la tiene y tiene un hijo, lo mismo se tiene que hacer cargo. Porque desgraciadamente pasa en esta sociedad, lo vemos, estoy seguro que todo el mundo conoce, musulmanes y no musulmanes, de mujeres que están criando solas a sus hijos porque el hombre participó en un momento y después ahí la dejó a la madre con su hijo. Las parejas se pueden romper, esto por eso el Islam admite el divorcio, así que el divorcio es algo que puede pasar, que la vida sea insoportable entre dos personas, pero nunca que el padre se olvide de que tuvo un hijo. Entonces, los jóvenes que no se han casado, que están por casarse, deben pensar que van a asumir una responsabilidad. Y debe existir esa conciencia de que ese acto, digamos, de placer de un momento y esto no es una cosa gratuita, sino que si va a tener consecuencias, uno se tiene que hacer cargo de eso y el musulmán tiene la obligación de darle a sus hijos una comida lícita, de educarlos en el Islam, de enseñarles Corán a una edad muy pequeña. Si la persona, el padre, no tiene el conocimiento como para dirigirlo a la enseñanza del DIN, de la religión, tiene que buscar un maestro, alguien que sea capaz de hacerlo, pero no es que no va a ser juzgado por esas cuestiones. Enseñarle un oficio, que estudie un oficio, porque puede después ganarse la vida legítimamente, si puede después ayudarlo a conseguir una esposa o un esposo también. O sea, colaborar en la educación, no simplemente... Entonces, hablamos de las dos cosas. Por un lado, de la paternidad responsable, y por el otro lado, de que los que estamos en condición de hijos, que tenemos la suerte de tener nuestros padres vivos, de tratarlos con el mayor amor y, como dice acá, nunca decirles ni uf, y siempre con palabras de cariño y con buenas palabras. Los que no tenemos la suerte, yo tengo en mi caso una madre vive y un padreno, que nuestros padres ya han fallecido, no es que ya no hay posibilidades de conectarnos con ellos, los doá, o sea, los ruegos que hagamos por ellos. Podemos dar limosna por ellos, podemos hacer buenas acciones por ellos y tenemos que saber de que nuestra vida acá, o sea, nuestras acciones en este mundo, afectan a nuestros padres en el otro mundo. Así que, si nosotros nos comportamos de un modo correcto, los estamos ayudando. Ellos, en su tumba, en el otro mundo, están siendo beneficiados por nuestro buen comportamiento. Que hablar nos ayude a hacer las cosas así, y como les he dicho en otras oportunidades, yo no estoy acá predicándoles a ustedes nada, sino que en este mencionar estos hechos, que son cuestiones que no vienen inventadas por mí, que son del Corán, de la tradición, les recuerdo a ustedes y me recuerdo a mí mismo cómo debemos comportarnos en este mundo, para estar más cerca de Dios, de Allah, Subhanahu wa ta'ala. Muchas gracias por vuestra atención. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La complacencia de Dios viene acompañada por la complacencia de los padres. Ni uf, se le puede decir. Por eso queríamos en este día tan especial, que para los musulmanes es todos los días el día del padre, también la importancia que tiene la madre en el Islam. Y bueno, Dr. Román Colombo, con esa explicación que siempre nos da, y que nos acerca más a todo lo que dice el Islam. Gracias a Dr. Román Colombo, y como dice él, así las oraciones no olviden que son cinco. Ahora voy a saludar a un hermano musulmán y un hermano de sangre mío, estoy hablando de Yusuf Hajar, que siempre está colaborando con el programa, dando algunos informes, contando acerca de las historias de los profetas, la paz sea con todos ellos, pero hoy lo tenemos para hablar precisamente de la unicidad de Dios. Primero vamos a saludar. Salamu alaikum, Yusuf, ¿cómo estás? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muy contento, muy agradecido de que me hayan invitado. Y hoy vamos a hablar del concepto de Allah, del concepto de Dios en el Islam. Le preguntaron al profeta Muhammad, la paz sea con él, ¿qué es la fe? Y dijo, la fe es creer en Allah, creer en Dios, en sus ángeles, en sus libros, en todos los profetas que Dios envió, en el día del juicio final, y en el destino, tanto lo bueno como lo malo del mismo. Y hoy vamos a hablar del primer punto, de la creencia en Allah. Dios es la única divinidad. A nosotros no le pedimos al profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios en el Islam, que nos vayan en el trabajo, que tengamos un buen ramadán, solo y pura exclusivamente a Dios. Muy bien, la súplica, que es un acto de adoración grandísimo, es un acto de adoración que Dios ama, y que nos ordenó, y nos pidió que le pidamos a él, que le supliquemos, que le roguemos, se la dirigimos a Dios, le pedimos a Dios, no a un muerto, no a un profeta, si se puede pedirle a una persona muy piadosa, como yo te digo, vos, Hallett, podés pedir por mí, se puede, eso se puede, una persona con vida. Y para hablar de Dios, para nosotros también, Dios es único, no hay nada ni nadie igual a él, nadie se le asemeja, esto es muy importante. Por ejemplo, fíjense una de las características, uno de los atributos de Dios, que es el primero, pero el primero sin comienzo, y el último sin final. El primero sin comienzo, y es el que creó toda su creación, y toda su creación está bajo su total dominio, y él tiene la autoridad absoluta de su creación, y el control total de toda su creación. Hay hoja que caiga, que Dios no sepa, ¿no, Josef? Y Dios sabe todo, no hay una hoja de un árbol, que caiga sin que él lo sepa, como Dios mismo dice en el Corán, que el Corán es su palabra, tal cual, es la palabra de Dios revelada del profeta Muhammad, la pasea con él, que se reveló en Ramadán, el Corán. Como también nosotros los musulmanes, creemos que todos los libros sagrados, que Dios reveló, la Torá, el Evangelio, el Corán, todos fueron revelados en Ramadán. una de las características de este bendito mes, en el cual los musulmanes, nos esforzamos, con los actos de adoración, para acercarnos a Dios, y Dios, no necesita de nosotros, somos nosotros, como toda su creación, los que estamos necesitados, de su guía, de su protección. Hablaste vos del ruego, también del perdón, solo a Dios se le pide perdón. Una de las características de Dios, que perdona los pecados, y acepta el arrepentimiento de sus siervos, y también, nosotros estamos diciendo Dios, yo la verdad estoy acostumbrado a decir Allah, que es Dios en árabe. Claro, no es otro Dios, como muchos creen, cuando decimos Allah, que Allah es nuestro Dios, y Dios es el Dios de los argentinos, por decir algo, o porque se traduce así. No, Allah es la traducción de Dios en árabe, pero la diferencia, y esto lo aprendí también en muchos programas, es que Dios tiene plural, puede decir Dios es, Allah no, Allah es solo Dios. Allah también es el más misericordioso, una misericordia que abarca toda su creación. Bueno, Allah reveló el Corán, como todos los libros sagrados, el Corán es el último, no el único libro que reveló, el último libro que reveló el profeta Muhammad, y el profeta Muhammad, la paz ya con él, fue enviado a toda la humanidad, y todos los profetas fueron hermanos en la fe, y todos los profetas enseñaron este concepto, de que la única divinidad es Dios. Viste que en la antigüedad, hubo gente que adoraba al fuego, otra gente a las piedras, otra gente al sol, entonces Allah, como es el más misericordioso, no abandonó a su creación, a los seres humanos, Allah creó a los seres humanos, y a través del tiempo, mandó miles de profetas, y también reveló los libros sagrados, para que la gente tenga la oportunidad, de conocer la guía, de conocer lo que le beneficia a la persona, y lo que le perjudica. ¿Cómo nos acercamos más a Dios, en este bendito mes? Nos acercamos a través de los actos de adoración, que los tenemos que hacer con sinceridad, buscando la complacencia de Dios, no buscando fama de bueno, o de piadoso, uno de los requisitos, para que el acto de adoración, sea aceptado por Dios, es que sea con sinceridad, y según las enseñanzas del Islam, no como a mí me parece, esto es muy importante, porque Dios mismo dice, mi siervo no se acerca a mí, con algo más querido para mí, que con el cumplimiento, de lo que le he ordenado. Las cinco oraciones, por ejemplo. Por ejemplo, los actos de adoración son, los pilares del Islam, las cinco oraciones, el ayuno en el mes de Ramadán, los ayunos voluntarios, fuera de Ramadán, la ayuda a los pobres, y necesitados, peregrinar, a la mezquita más importante, que está en la Meca, la Kaaba, que es la casa de Dios, que está geográficamente, en el centro del mundo, y en lo que hoy es Arabia Saudita, ¿no? Y bueno, son actos de adoración, tratar con benevolencia a los padres, porque hay muchísimo acto de adoración, que podemos hacer para acercarnos a Dios, pero Dios ama, algunos actos de adoración, más que otros, por ejemplo, de los que más ama a Dios, que hagamos, que realicemos, es rezar en su debido momento, y la benevolencia, el buen trato a los padres, subhanallah, es uno de los actos más amados, y que Dios más recompensa, y como en el Corán mismo, Dios nos enseña, que ni uffa, ni esta expresión, y algunos sabios dicen, que si Dios, considera una expresión, de desprecio, mínima, o menor a uffa, también la hubiera prohibido, hacia los padres. Yusuf, ¿cómo ayudó Dios, a los profetas, a lo largo de su historia, y de los mensajes, que ellos transmitieron? Dios envió a los profetas, a sus profetas, con una misión importantísima, que es la de transmitir, la palabra de Dios, y Dios los apoyó, a los profetas, con los milagros, todos los milagros, todos los milagros, que Jesús, la pasea con él, todos los milagros, que Moisés, la pasea con él, y todos los profetas, realizaron, fueron con el permiso de Dios, eso es muy importante. Yusuf, para ir cerrando ya, ¿cuál es la recompensa, que van a tener, aquellas personas, que obren, que hagan el bien? Aquellas personas, que crean en Dios, y obren, sinceramente, obren piadosamente, la mayor recompensa, para los moradores, de su paraíso, del paraíso, donde Dios, preparó, las delicias, y las comodidades, más, pero más, inimaginables, pero la mayor recompensa, es verlo a Dios, esa es la mayor recompensa, para los moradores. ¿Cómo podemos ver al sol, la luna, lo vamos a ver con esa claridad a Dios? Sí, con esa facilidad, esa es la mayor recompensa. Qué lindo, y le pedimos a Allah, bueno, que nos facilite hacer, las acciones que él ama, y también que Allah, nos permite ingresar al paraíso, sin rendir cuentas, porque el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, dijo, que un grupo de sus seguidores, entrará al paraíso, sin rendir cuentas, jale, directamente. ¿De sus seguidores, que vivían con él, o seguidores, podemos hablar, los que estamos hoy en día? De sus seguidores, Yusuf, como siempre, gracias, y bueno, yo esto lo digo, lo digo muchas veces al aire, ya muchos en la colectividad lo conocen, y muchos por el programa también, todo lo poquito o mucho que aprendí, la verdad que lo aprendí con mi hermano Yusuf, que siempre desde muy pequeño me estuvo enseñando, gracias Yusuf, y que tengas un lindo Ramadán, Inshallah. Gracias, que Allah acepte nuestra buena acción, y perdone nuestros pecados, o nuestras faltas. Amén, amén. De Yusuf Hayar, nosotros ahora vamos a ir a una breve pausa, vamos a continuar con más El Calamo, hasta las 9 de la mañana, acompañándolos en este bendito mes de Ramadán, nos siguen, gracias por estar del otro lado, pausa, y ya volvemos. La ciudad de Buenos Aires, somos todos los que la vivimos, y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad, para armar un video que nos represente a todos, y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado, a www.facebook.com.gcba. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. El 16 de junio de 1950.